Las cosas claras, una conversación informada entre amigos, críticas sin rodeos, así las cosas, Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra, así las cosas, en tres patadas. Dos machos alfa no caben en el mismo criadero. La alianza entre Raúl Padilla y Enrique Alfaro estaba destinada a terminar así, a mordidas, a mordidas de presupuesto. La alianza política entre estos dos grupos comenzó a dar señales de debilitamiento desde el segundo año de gobierno y evidenció sus grietas en la elección. No solo se rompieron los acuerdos en los grandes temas, sino también la alianza legislativa. El grupo universidad formó su propio partido, que es desde donde se vea un despropósito, y comenzó a hacer la misma jugada política que viene aplicando desde hace años. Crea o revive un problema, el nuevo es el caso Iconia, y luego vende la solución. Alfaro buscó refuerzos para esta nueva batalla. No es gratuito que en la mañanera del lunes pasado en Puerto Vallarta el presidente haya lanzado un golpe aparentemente gratuito contra Raúl Padilla, a quien acusó de oponerse del regreso a clases. Lo absurdo y aparentemente gratuito del golpe era solo una señal de ataque. El segundo golpe lo dio Alfaro a través de una extraña alianza en el Congreso del Estado para quitarle presupuesto al Centro Cultural Universitario, particularmente el Museo de Ciencia, para redestinarlo al Hospital Civil de Tonalá. Aunque los hospitales civiles son una OPD controlada por la Universidad de Guadalajara, es claro, se trata de ahogar financieramente el proyecto personal más importante de Raúl Padilla. Resulta terrible que la víctima del peito político sea el Museo de Ciencia, un proyecto cuya trascendencia social y científica va más allá de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, mucho más allá del grupo político universitario. Independientemente de que sea Raúl Padilla el gestor del Centro Cultural Universitario, el Museo de Ciencia es una de las grandes apuestas de esta ciudad. Pero para los políticos, que se afecte a la ciudad y a los ciudadanos, son solo daños colaterales. No es cierto que detrás de la decisión esté una disyuntiva entre cultura y salud, o entre ciencia y salud. Ya en otras ocasiones, los gobernadores se habían aliado con el presidente en turno en las sucesivas batallas para disminuir el peso político de Raúl Padilla. La diferencia en esta ocasión es que el presidente ha mostrado una animad versión más explícita contra los casicazgos universitarios y, a diferencia de otros gobiernos, el combate a esta forma de control de las universidades de los estados si son parte de la agenda política de López Obrador. El imperio contraataca. Vienen épocas de tensión, negociaciones y, como cada seis años, de marchas. Así las cosas, Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así las cosas, Jalisco. Por supuesto, en W. Estamos en el 101.5 de FM. Hoy es lunes 9 de marzo. Empieza semana. Alejandro Sierra, ¿cómo estás? Mi querido Diego, qué gusto verte aquí en persona. ¿En persona personificada? En persona personificada. Siempre es más gratificante verlo, ¿no, mi querido Augusto? Que verlo en el Zoom. Sí, no, por supuesto. Es como más prendido, más chato para adelante, tantamudea menos. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Augusto, buen día. El regreso a clases y ya está Diego aquí de manera presencial. Con su caminito, con sus libros bajo el brazo. No me vayan para regañar. Le hiciste caso al presidente. Sí, Diego, el jador. Oye, Diego, así que el imperio contraataca. ¿Y quién es el que va a decir? I am your father. ¿Cómo va a decir? I am your father. Yo creo que eso lo va a decir Raúl. No, yo creo que... ¿Echamos apuesta? Yo creo que lo van a decir Dabaqueño. No, 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 no. I am your father. Viste. Oye, y hablando de ciencia, ¿no podrá ya haber llegado a tal punto en que se puedan cruzar los machos alfa? ¿Qué produciría? Producirían un... Un oroña. Un oroñita. Un oroña. Un oroña pasado. Por favor, señores, esto se quedaba serio. Imagínense, imagínense qué bonito, ¿no? No, hombre. Y este, bueno, pues, era una relación destinada a terminar así. No había remedio. O sea, tarde o temprano los intereses políticos se iban a bifurcar. Empezaron bien, ¿no? Empezaron muy amiguis. Pues, empezaron muy amiguis. Además, los dos... Yo siempre dije, el tercero o cuarto año se agarran de la greña o de lo que quede de ella. Este, pero no. Oye, pero digo, estupendo análisis tu editorial, Diego. Y la pregunta es esa, ¿por qué esta diferendo, que no es nuevo, se tiene que cebar en un proyecto magnífico como es el Museo de Ciencias Ambientales? Es una de las mejores cosas que le van a quedar a la ciudad, que es portador, es un proyecto portador de futuro. Y no es un proyecto, es un programa ya funcionando. Ya hay una obra negra, ya hay conceptos ahí, y que sería extraordinario, no existe algo así. Valdría la pena, la verdad, las cosas que la Universidad de Guadalajara pudiera subir una página de lo que es el Museo de Ciencias, aunque no esté terminado, para que se den cuenta la magnitud del proyecto, lo hermoso del proyecto, lo significativo, el gran legado social. Pero, mientras la cara de este proyecto sea Raúl Padilla, a los políticos les importa muy poco el costo social de esta decisión, están jugándose políticamente. ¿De veras? No me digas eso, Diego. Entonces, ¿para qué votamos? ¿Para qué votamos? No, bueno, pues para que haya un nuevo gobernador que se pelee otra vez con Roltejo. Oye, ¿no les vamos a decir buenos días al auditorio? Sí, por favor. ¡No! Sí, cómo no, muy buenos días a todas, a todos. Diego, Alejandro, qué gusto estar aquí, iniciar la semana, inicio de clases también, que sea una semana magnífica para todos. Así es. Defendamos el museo. Eso sí, yo creo que vale la pena que los directivos del museo de veras presenten lo que es. Vamos a platicar hoy con Eduardo Santana, justamente. Sí, don Eduardo. Para platicar de eso, él es el director del museo, porque sí, hay que conocerlo. Hay que conocerlo y ya cuando lo conoces y te das cuenta de todo lo que va a proponer las diferentes salas, las diferentes propuestas, el conocimiento, el enriquecimiento que evidentemente para todos va a haber ahí es maravilloso. Ojalá, ojalá como sociedad lo defendamos. Le decimos museo a falta de una mejor palabra, porque no es un lugar donde vamos a ver exhibiciones que hay que sacar cada 15 días. Es como las nuevas bibliotecas, pero decimos bibliotecas por decirles de alguna manera, ¿no? Así es. Son espacios comunitarios de otra magnitud, muy importante. ¿Y la pregunta, Alejandro? La pregunta, a ver, bueno, todo mundo vimos lo que pasó el viernes con el magistrado Saldívar. Sí, hombre, el magistrado Saldívar que le dijo al presidente, o sea, es que no se va a poder eso de que yo me quede dos años más. ¿Cómo ves, carnal? Perdimos. Se puso feo. Interesante la forma en cómo llevó el caso Saldívar. Sí. O sea, siempre como que dio la posibilidad que sí, pero pues no él. Bueno, no se confrontó, ¿no? Más bien se lo llevó de muertito. La pregunta es la siguiente. Ante la negativa del presidente magistrado Saldívar, la pregunta es si el presidente López Obrador se irá contra el Poder Judicial. O sea, ¿cuál va a ser ahora su forma? Ya dijo que todos los demás son unos peleles, que uno no sirve para nada. A ver cómo. Les aplicará la austeridad republicana. La austeridad republicana, les va a aplicar la del poder empezar a investigarlos, como ya hizo con el primer ministro. Le levantará la trompita y el dedito. El dedito y el dedito. Vamos a ver. ¿Ustedes qué opinan de esas redes sociales, Augusto? Bueno, díganos por favor su opinión al 331-916-7871 y a través de Twitter, arroba dobleurradio-gdl. ¿Sí trajo el teléfono? Sí, sí, sí lo traigo. Echele, sí, echele aquí. Echele. Pasamos todos. Muy bien. Esta es la información. Vámonos a las tres por tres. Tres por tres. Y bueno, estamos en pleno crecimiento de la curva de COVID y Tlajomulco anuncia un macromódulo de vacunación para empresas. Dale Rojas, platícanos. Buenos días. Así es. ¿Qué tal, Diego? Alex Augusto. Muy buenos días. Y bueno, pues comenzamos esta semana justo con la noticia de que se habilita un nuevo macromódulo de vacunación contra el COVID-19 en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en las instalaciones del Centro Administrativo de Tlajomulco. Aquí, pues justamente se llevará a cabo una jornada especial para trabajadores de empresas, así como también población en general mayor de 30 años. Esto se informó a través de la cuenta de Twitter del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Aquí se señalaba que durante el martes, miércoles y jueves 10, 11 y 12 de agosto, pues estará llevando a cabo primero esta jornada especial para trabajadores de empresas asentadas en el municipio de Tlajomulco, para el resto de la población. La jornada va a comenzar a partir del viernes 13. Y ojo, Diego, porque aquí pues las citas para las personas que deseen recibir su primera dosis, personas mayores de 30 años, comenzará el día de hoy a la una de la tarde, a través de la página que ya conocemos, vacunación.jalisco.gov.mx. La capacidad de este nuevo macromódulo, según lo informado, va a ser de hasta 4.800 dosis diarias. A esto, bueno, pues hay que aclarar, van a seguir operando aún los otros dos macromódulos que se tienen instalados en la zona metropolitana. Por un lado tenemos el de Zapopan, el Auditorio Benito Juárez, y en Guadalajara, pues tenemos el macromódulo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Bueno, Diego, pues así la información. Muchísimas gracias, Dalia. A ver, me parece una buena noticia. Sí. Revisando los datos de las personas hospitalizadas, quienes están llegando a terapia intensiva son los no vacunados. Sea porque no les ha tocado, sea porque se ha negado a vacunarse, algunos muy pocos que tienen solo la primera dosis, pero la gente vacunada no está llegando a terapia intensiva. Entonces, por favor, hay que vacunarse, hay que aprovechar cualquier oportunidad que tenga para vacunarse. Sí, es de responsabilidad social. Es, por supuesto, una decisión personal, pero tenemos que pensarla en círculos concéntricos. Nuestra vacuna afecta positivamente a quienes nos rodean. Así es, y ya estamos viendo ahora que la variante Delta, pues es mucho más agresiva, ¿no? Desde luego, hay gente que te comenta y te dice, bueno, ¿para qué me pongo la vacuna si de todos modos me voy a infectar? Pero la infección no es menor, en el supuesto caso que te dé... Pero además las secuelas, pongo que no llegue al hospital, las secuelas pueden ser terribles y de por vida. El doctor de la acabada me comentó, Alejandro, si la gente supiera las secuelas que genera el COVID, seguramente se vacunaron. O sea, a ver, se lo traemos aquí al programa para que nos explique cuáles son esas secuelas del COVID, el efecto, no más allá de las personas que están tristemente falleciendo por este virus, el efecto en la salud de la población está siendo terrible. Terrible, terrible. Y son secuelas que no necesariamente se presentan inmediatamente después de la enfermedad. Pueden tardarse y aparecer otra vez. Y bueno, en medio de todo esto, el gran tema es el regreso a clases. Octavio García está en Ciudad de México y nos platica cuál es la posición del sindicato. Octavio, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, pues, ante una pandemia que ya nos ha quitado casi un año y medio de actividades escolares, tenemos que lograr que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los alumnos esté a salvo. Como sostuvo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, Alfonso Cepeda Salas, mediante un comunicado, el dirigente magisterial dijo que para ello el CENTE realizará a partir de hoy, lunes 9 de agosto, una jornada nacional en apoyo al regreso seguro a las escuelas, en la que representantes sindicales efectuarán recorridos plantel por plantel en cada entidad para conocer con exactitud las condiciones en las que se encuentran y reportar a las autoridades, ya sean municipales, estatales o federales, las necesidades de infraestructura y servicios, principalmente de agua potable, indispensables para el retorno ordenado, seguro y cuidadoso. Llegó el momento de un regreso responsable y realista, declaró el dirigente magisterial e informó que durante una reunión con los órganos nacionales de gobierno del CENTE y los secretarios generales de las secciones sindicales de todo el país celebrada este fin de semana, se aprobó de manera unánime contribuir a que en el regreso a clases presenciales, las escuelas sean espacios seguros, incluso más seguros que muchos otros que hoy permanecen abiertos. Por lo anterior, el CENTE decidió respaldar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para volver a las aulas con orden y responsabilidad, todo ello de acuerdo con las condiciones prevalecientes para reemprender su tarea educativa y así contribuir, como siempre, al desarrollo de la nación. Sin embargo, Cepeda Salas advirtió que de seguir en el confinamiento los daños podrían ser enormes para los alumnos, pues no solo está en juego su formación y desarrollo educativos, sino también su salud y estabilidad emocional y mental. En consecuencia, explicó, lo que se necesita es reducir el estrés y la ansiedad que provoca el confinamiento, así como disminuir los riesgos de la pérdida de aprendizajes y acortar las brechas educativas que agravan fenómenos de por sí que ya existen, como la pobreza, desigualdad, exclusión y violencia social. El dirigente nacional expresó que no se puede permanecer inmóvil o impávido observando cómo sigue deteriorándose el sistema educativo, así como continúa el abandono de los edificios escolares y se profundiza el daño en la educación. Agregó que a nivel mundial la discusión ya no es si se vuelve o no a las aulas, sino cuál es la forma más segura de hacerlo. No podemos ni rendirnos ni resignarnos a mantenerla cerrada. Su rayo dijo que es indispensable identificar dónde se han robado tuberías de agua potable, cables de energía eléctrica, muebles de baño, destruido puertas y ventanas, porque no pueden estar las escuelas en estas lamentables condiciones para un regreso presencial. Por último, comentó que mantiene un diálogo abierto con la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, para determinar las condiciones de la educación escolarizada y semiescolarizada. en el próximo ciclo escolar y subrayó que la gran mayoría de trabajadores de la educación ya está vacunado, pero en los casos de quienes por algún motivo no cuentan con esta inmunización, el sindicato gestionará su aplicación. Después, la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias, Octavio García. Un abrazo a tu ciudad de México. Igualmente, muy buenos días. Bueno, sí, a ver, yo lo que pone algunos puntos muy claros el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, La primera es que el regreso a clases se debió haberse preparado desde hace muchísimos meses y no faltando unas semanas, vamos a revisar cuáles son las escuelas que le robaron las tuberías, no tienen las condiciones de ventilación adecuadas, etcétera, etcétera. Estando totalmente de acuerdo que es la prioridad, sin duda, ¿sí? La prioridad ahora es que se regrese con seguridad. Sí, digo, no es extraño, ya lo ven, en Jalisco también tenemos ese problema. Además de atender a los niños a distancia, tenemos una plantilla de profesores y profesoras muy grande que durante la pandemia debieron haber hecho algo mucho más que atender a los niños, que tener contacto con los niños. Ahora nos damos cuenta que para regresar a clases, pues mira, necesitamos que las escuelas estén dignas con lo mínimo necesario, como los pupitres, como las puertas de entrada, como ventanas, como agua. Y parece que se les ocurrió de última hora, como dices, Diego, es increíble, que sí es una prioridad, pero una prioridad discursiva. ¿Y será que están listas? O sea, evidentemente yo creo que no, ¿no? O sea, me parece que no. A lo mejor no todas, a lo mejor algunas sí, ¿no? Pero hay otras que sí van a correr muchísimo riesgo. Sí, ahora va a resultar que las escuelas más precarias, las que están abajo de un árbol, esas son las más sanas, ¿no? El teso, pero... Más allá, o sea, el tema de que a estas alturas del partido no tengamos la certeza de que las escuelas que fueron vandalizadas ya están rehabilitadas. Pero no están rehabilitadas. Que se modificó el esquema de ventilación en los casos que fuera necesario. Es decir, esto se debe haber empezado a preparar hace mínimo seis meses, si no es que un año. Así es, desde que empezó la pandemia debe haber habido un plan de mantenimiento y de cuidado de los centros escolares y sabiendo lo que se venía encima. Ahora, el presidente está muy decidido a que las clases sean presenciales. ¿Ya le habrán dicho que va a tener que gastar para poner las escuelas a tono? No, no, no. ¿Gastar? Él dijo que regresaron el primero de agosto y acabó. Por eso se está cumpliendo. No, el día 30 de agosto, ¿no? Primero, ¿no? No, no. Es el día 30 de agosto, si no me equivoco, es el regreso a clases de las primarias. Hoy regresaron a las universidades, casi todas de manera virtual. ¿No? La UNAM es virtual. ¿Y no sería bueno preguntarle a los papás qué opinan? ¿O eso no importa? No, a ver, los padres tienen, pueden o no mandar a sus hijos a clases. Es decir, es una prerrogativa de los padres. Nadie los puede obligar. Va a seguir habiendo clases en línea. Va a ser muy complicado. Pero, bueno, ¿se acuerda usted de Carlos Lomelí, candidato? ¿Quién? Carlos Lomelí, un señor que fue candidato de Morena a Guadalajara y luego desapareció. Bueno, hoy vuelve a hacer noticia porque encontró la manera de que sus empresas, que estaban vetadas por la función pública, pues le dieran la vuelta al sistema. Pati Sánchez, platícanos. Buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Que le impedía vender sus productos por haber falseado información al participar en contrataciones públicas. Fíjate, Diego, que tan solo siete de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción. Esto por 11 millones y medio de pesos para vender los fármacos fabricados por Solfrán a LIMS. Solo uno de esos contratos se dio por licitación. Los otros 56 fueron adjudicaciones directas. Documentos obtenidos por la Organización Mexicanos contra la Corrupción muestran que a los pocos días de que la Secretaría de la Función Pública anunció la sanción, el laboratorio de propiedad de Lomelí emitió oficios de respaldo a dos de sus distribuidores para que enviaran cotizaciones a LIMS. De uno de sus productos que se llama Kendra Gel, es una medicina para la acidez estomacal registrada por Solfrán ante la COFEPRIS. Y bueno, de esta forma pudo seguir vendiendo su producto pese a la inhabilitación que tenía. Nada más comentarte que las tres cartas de respaldo a los intermediarios de Solfrán fueron integradas al procedimiento de adjudicación. Y esto podría constituir una participación ilícita, según establece el artículo 6.7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que dice que se considera una participación ilícita en procedimientos administrativos cuando un particular interviene en nombre propio, pero en interés de otra persona que se encuentra impedida o inhabilitada para participar. Y bueno, pues es parte de la información que hoy se publica en Reforma y también aquí en Mural, Diego. Muchísimas gracias, Pati. Y bueno, aquí no queda más que comentar aquello de que no somos iguales, pero nos parecemos tanto. No, no, no. Encontrar el caminito para burlar la ley, para burlar las resoluciones, pues es parte del antes, es parte del desde antes y es parte del ahora, sin duda. ¿Y no se llama premio eso? A ver, la verdad es que los montos que se escriben no son grandes montos para lo que se maneja en la venta de medicinas, ¿no? 11 millones de pesos en contratos para un laboratorio como Solfrán, que vendía mucho más antes de la sanción. Pero el problema es que, digamos, el esquema sigue siendo exactamente de corrupción, exactamente el mismo. Si la sanción pública sanciona y el IMSS abre las puertas por abajo, a través de prestanombres, etc. Pues sí, la cantidad no es tanta si consideramos eso, lo que es posible vender en términos de medicinas. Es muchísima si es una empresa sancionada. Es un triunfo. Es el hecho. Exacto. Es increíble. Es increíble, así es. Pero bueno, como bien dices, Eguito, ya no somos iguales. No, no, pero bueno, ya Carlos Domelí será regidor de Guadalajara a partir del mes de octubre y regresará a la vida pública. Pero bueno, del tema que platicamos en la editorial, estos 140 millones de pesos de presupuesto reasignados de una manera extraña, o que se pretende reasignar de una manera extraña. Esta es la de 10 con Luis Antonio Ruiz. La nota siempre está en la de 10. Luis Antonio, platícanos cómo está esta grilla de los 140 kilos. ¿Qué tal, Diego? Alex Augusto, muy buenos días. Igual que la doctora W, pues comentarte que ante tender la salud de la población del oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, que ha sido un problema, bueno, pues es de gran relevancia en el contexto de salud que se vive actualmente por el tema del COVID, tanto estatal como nacional. Bueno, pues que el rezago histórico que se tiene en infraestructura en el tema de salud por parte del diputado Daniel Robles de León, quien es presidente de la Comisión de Administración del propio Congreso del Estado, por respalda esta postura, comentó que se justifica la resignación de 140 millones de pesos para la construcción de este nuevo nosocomio, ya que se prevé, Diego, que se beneficie a más de 540 mil habitantes, principalmente los municipios de Tonalat, Laquepaque, Juanacatlán, El Salto y Zapotlanejo, entre otros. Se estima que este hospital tendrá 260 camas, 50 consultorios y podrá llegar a ofrecer servicios médicos ambulatorios. Y lo importante, Diego, traen el respaldo del propio Congreso del Estado, se habla que son 24 diputados que respaldan la postura de la resignación de 140 millones de pesos para esta obra, en la cual se reajusta la Universidad de Guadalajara, pues de acuerdo con el propio director del Centro Cultural Universitario, Mauricio Defón, ya estaba comprometido. Tenemos estos recursos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Yo creo que se va a quedar por lo pronto en el olvido del Museo de Temas Ambientales para ser reasignados precisamente al Hospital Civil del Oriente de la Ciudad, de esto en el municipio de Tonalat, los 140 millones de pesos. Y traen el respaldo de alrededor de 24 diputados para esta propia resignación, Diego. Así las cosas. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Y bueno, aquí vamos a dejar un poquito de lado el tema político que ya lo comentamos. La pregunta es, si ese dinero estaba ya asignado a la Universidad de Guadalajara, el Congreso no puede tocarlo. Es decir, es dinero asignado y quien único que puede definir cuál es el destino de ese dinero es la propia Universidad de Guadalajara por su autonomía universitaria. Y aunque la OPD de Hospitales Civiles la maneje la Universidad de Guadalajara, son dos cuentas completamente distintas. No se puede pasar de un lugar a otro, así como así, aunque los diputados tengan mayoría. Claro, ahora, tenemos tal cantidad de problemas en el país, por supuesto también en Jalisco, que no podemos hacer una hilera de primero cual. Por supuesto la salud tiene prioridad y hay que atenderla y hay que dedicar los recursos. Pero también la educación y también la cultura y también la seguridad. Todo hay que ponerlo en una línea única y hay que distribuir los recursos de la manera más inteligente posible. 140 millones, 200 millones de pesos representan el punto 15% del presupuesto del Estado. Sorprende un poco la creatividad a la que se sometieron intempestivamente las diputadas y los diputados para buscar de dónde sacar 140 millones de pesos para atender el hospital. La disyuntiva no es hospital sí, hospital no, museo sí, museo no. La disyuntiva es cómo hacemos uso de recursos que ahí están y que podríamos aplicarlos mejor. En el caso de la deuda de 6 mil 200 a la actualización que tenemos al 27 de julio, hay 92 millones de pesos que todavía están en proceso de contratación y en proyectado hay 321 millones de pesos. Es decir, si los diputados de veras tienen en sus manos el presupuesto completo, 140 millones de pesos no necesitaban lastimar un proyecto, insistimos, que es portador de futuro, que es portador de identidad, de la identidad que necesitamos reconstruir, refundar en Jalisco contra otros proyectos que bien podrían aportar de a poco de la inmensa bolsa, inmensa comparado con los 200 millones de pesos que tiene el gobierno del Estado. A ver, lo que dices es como muy interesante. No se debe poner en juego ni la salud, ni por el otro lado el conocimiento o el enriquecimiento. Y aquí, desde el principio estaban separados, como bien lo planteas ahorita, ese presupuesto ya está de alguna u otra forma destinado al museo. Porque hay una autonomía universitaria. Es decir, una vez que se asigna, ellos pelean, majalonean, ya sabíamos cómo patalean lo deje para obtener el presupuesto. Pero una vez que el presupuesto está asignado, los diputados no pueden moverlo. Ok. Entonces, bueno, cae como anillo el dedo, valga la expresión vulgar, ¿no? No, no es vulgar. Por el tema... Es palaciega. Por el tema... Adquirió nivel de palacio. No, no, no. Bueno, eso suena más gatón que lo que yo dije. Bueno, de alguna u otra forma, cae bien ahorita por el tema de la salud, ¿no? Pero por el otro lado también lo que dice Augusto, pues también la educación. La pregunta es, si ese dinero ya está tipificado, aquí haga lo que haga el Congreso, los diputados, el gobernador, no lo pueden, no pueden variar el destino, a excepción hecha que lo acepte la universidad. Si era un presupuesto del gobierno del Estado asignado al museo, sí, porque es presupuesto del gobierno. Si era un presupuesto que ya estaba dentro del presupuesto de la universidad, no. Porque la universidad tiene autonomía y los diputados no pueden meterse. Esa es la posición de la universidad hoy en el legado que se publica en el informado. Ahora, se supone que para tomar una decisión como la que tomaron los diputados o el gobierno del Estado, pues seguramente ese dinero no esté etiquetado todavía. Mira, yo creo que la decisión ni siquiera está tomada, los diputados están de vacaciones. Fue una carta que hicieron. Entonces, ya vámonos. ¿Por qué seguimos con esta discusión? Los diputados tienen que regresar, juntarse y votar de verdad. Ah, juntaron 24. No puede uno no ver que el lunes es el golpecito el que le anima ahí el señor presidente muy gratuito a Raúl Padilla. Le dan una rima. Y este es un golpezote que le arrima ya al gobernador. A Raúl Padilla. El problema es que se vaya el museo en medio. Es que está en medio. Y yo lo comenté justo cuando terminaban las elecciones, la definición de política de este diccionario que estamos construyendo aquí. Es esa actividad en la que todos ponen y muy poquito se divierten. ¿Quién va a poner en el caso del museo? Pues pone la sociedad jalisciense, la actual y la futura. ¿Quiénes ponen en el caso del hospital al que no se le asignó el recurso adecuado desde un principio, en 2021? Pues la sociedad se deben atender los dos asuntos. No es una disyuntiva y menos en un estado tan rico como es Jalisco, que en lo que nos ha fallado constantemente es la distribución de la riqueza. Y aquí está el ejemplo más claro. Sí, porque esos son, uno puede ponerle todos los peros del mundo a el esquema de control de la Universidad de Raúl Padilla, que tengan un partido político, a cómo juegan. Pero lo que genera el museo en términos de, digamos, de acceso a grupos vulnerables, a una forma distinta de conocimiento, es un centro comunitario. De hecho, pues la vamos a platicar en un momento más cuidado, Santana, el director, para tratar de entender por qué este proyecto es importante más allá de quien lo promueva. Así es, así es. Eso se vuelve irrelevante. Y ponemos el ejemplo a la mano. Ahí está la FIL. Simplemente porque el presidente del patronato es Raúl Padilla, la FIL ya no vale. ¿Y podríamos quitarle presupuesto? Me parece que no, porque ya es patrimonio de la ciudad, patrimonio del Estado. Ahí no te metes por eso. Es un proyecto social que la gente quiera que existe. Estoy seguro que si la gente conociera el museo, por lo menos de manera habitual, No, pero el doctor Santana, que ahorita vamos a platicar con él, tiene información valiosísima que podría cambiar la percepción de la sociedad. Pero no, es que hasta que no lo vive, o sea, la FIL, el primer año, estuvieron a punto de dar en la torre, conocido en un pleito con Raúl Padilla y sobrevivió, ¿no? En una grilla muy similar. Vámonos a un corte, vamos a regresar con sus llamadas, por supuesto, y para platicar con Eduardo Santana sobre este Museo de Ciencias del Centro Cultural Universitario. No le cambie. Regresamos. Regresamos con la llamada del auditorio, Alejandro. Bueno, amigo, el programa dice Saldívar, esperó a ver los resultados de la consulta. Le quedó claro que la cuarta deformación va de picada y no quiere irse con ellos. El macuspano Mesías seguirá con todo en contra del Poder Judicial y ya sabemos que bien gastivo es nuestro buen amigo Manuel. Hola a todos y a todas. Manuel G., le mandamos un saludo a Manuel. Dices, si ves las barbas de tu vecino cortar por las de Saldívar a remojar. O no, si ves las barbas, dice tu vecino cortar, por las de Saldívar a remojar. Perdón, Manuel. Sí. Diga lo que diga. Es un poco lo que dice hoy Raimundo Rivapalacio. Dice a la hora que vio cómo se le puso la fiesta a barbas. Pues mejor dijo yo, creo que ya. Diga lo que diga el emperador Andrés. Ya no nos importa. Sabemos que es pura verborrea. Que pasen excelente e inicio fin de semana. Igual. Igualmente. Buen día. Alfaro y Raúl Padilla deben salir de Jalisco y de la UDG porque integró de su desgobierno a periodistas que desmantelaron el planetario y el museo debió utilizar su infraestructura. Está un poco confuso el mensaje, pero bueno, lo leí. Pero lo que quiere decir es que no le cae bien ni Alfaro en el Padilla. Así es. Eso lo entendemos muy bien. Alfredo de Zapopan, buen amigo del programa, dice, Buenos días. Tal parece que, lo voy a decir así tal cual, el gordito no se da cuenta de que Padilla le puede encender la ciudad. La gente está muy contrariada. Así que una chispa y se le puede encender un incendio forestal dentro de la ciudad. ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo este comentario? Alfredo. Alfredo. Lo que el señor Alfredo quiso decir es el señor gobernador constitucional. Sí, es lo que no entendía, quién es el gordito, pero bueno. No, no. Ya está en la línea Eduardo Santana, el director del Museo de Ciencia del Centro Cultural Universitario. Esto es El Rollo Day. Menos bla, 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 y más realidad. El Rollo Day. Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales. ¿Cómo estás? Buen día. Quiero saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y muchas gracias por invitarme. No, hombre. Al contrario, fue de que comentábamos aquí en el programa que lo importante es conocer cómo es este museo, cuál es la importancia de este museo. Ya hablamos de la grilla, ya hablamos de los que se pelean por el presupuesto. Contigo queremos hablar, aunque sea en 10 minutos, Eduardo, de qué se trata, que le expliques a la gente, de qué se trata este museo de ciencias ambientales que se está construyendo en el Centro Cultural Universitario. Oye, que me conoces, que me alertas que son solo 10 minutos. Es que la vez que hemos logrado, así como el récord, creo que fueron dos horas y media, ¿no? No, yo una vez me amanecí. No, no, el récord de tiempo corto. Bueno, yo soy el que se llevó más tiempo, como tres meses, ¿no, Eduardo? Casi cuatro. Pero bueno, platícanos, Eduardo, ¿qué es este museo? Bueno, miren, me voy rápidamente como me solicitan. En esencia, lo que se está construyendo es un centro de desarrollo comunitario que le hemos llamado museo. O sea, y que se ha desarrollado por un proceso participativo de codiseño con diferentes sectores sociales. Y no sé si vieron la carta que mandaron al gobernador, al rector general y al Congreso del Estado, los más connotados ecólogos, científicos, ex rector del UNAM, Eduardo López Moreno, o sea, connotado urbanista y del ámbito de la literatura y de otras áreas, exhortando a que encuentren las tres instancias una solución para que no se le corte el dinero al museo. ¿Por qué? Porque el museo es un animal muy raro que ellos y otros, de hecho, las cartas también, la carta viene firmada por gente de Argentina, de Colombia, del Reino Unido, de Estados Unidos, que marca y consideran, o van a considerar, no me toca a mí decirlo, pero ellos me lo han dicho, no ellos, muchos más, que va a ser un hito desde el punto de vista de desarrollo de estas instituciones. Y entra en medio del debate internacional del ICOM, del International Council of Museum, de lo que debe ser la definición de museos, que ahora hay una grilla tremenda a nivel internacional, porque hay todo un sector en el cual nosotros coincidimos, pero que la verdad nosotros lo tomamos del modelo de reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, que ayudó a crear el papá del gobernador, el rector Enrique Alfaro Anguiano, que es catalizador de procesos sociales, y no les tengo que hablar más de eso, conocen ya que todo Jalisco ya tiene iniciativas intermunicipales de gestión del territorio, y otros estados que nació de Manantlán. Entonces, en el museo, pues ya hemos hecho talleres, es un centro de investigación científica también, en el museo coordinamos el diagnóstico para ONU Hábitat de Sustentabilidad, con un grupo de investigadores de primer nivel, del ITESO, de la Autónoma de Guadalajara, del CIESAS y de la UDG, que se aplica al proceso informativo. Entonces, el museo, de hecho, es un parque, son dos sectuarias de jardines de espacio público que pidieron los vecinos en talleres que realizamos con ellos. De hecho, los trabajos con los vecinos empiezan en Lomas del Centinela, en la zona de Mesa Colorada, que es uno de los lugares más pobres de la zona metropolitana de Guadalajara, porque en el 2015, cuando desarrollamos parte de este diagnóstico, Zapopan era el cuarto municipio de mayor riqueza en el país, pero era el segundo municipio con mayor inequidad. En Zapopan no viven los más ricos del país, ni los más pobres del país, pero sí es donde dentro de los límites municipales hay más diferencia entre los ricos y los pobres. Ahora, todo el museo es territorio CEMS, como yo le digo, o sea, está diseñado para adolescentes en un primer lugar de las prepas de la UDG, con más de 80 profesores y alumnos, hemos diseñado las exhibiciones que son únicas y ad hoc para las necesidades de Jalisco. Entonces, las exhibiciones profundizan, actualizan y complementan la currícula formal y aparte el Consejo General Universitario nos aprobó el año pasado una nueva TAE, una nueva trayectoria de aprendizaje especializante que se llama Innovación para la Sustentabilidad, que es la primera Interprepa, y pues hemos metido un proyecto que se está evaluando en el cual queremos hacer, de hecho, el museo una prepa. Es un módulo, esto lo aprendí, del Museo de Ciencias de Los Ángeles, que tiene una secundaria, y todo el museo es laboratorio para los alumnos de secundaria. Eduardo, qué tal, Augusto, gracias por estar con nosotros. Es un hecho que cada vez vivimos más en ciudades, y es un hecho que las ciudades, particularmente Guadalajara, tienen un desarrollo arbitrario, y arbitrario no solo en términos de trazado de calles y construcción de los espacios internos, arbitrario porque la ciudad no se entiende, y me refiero en general, con los recursos que son necesarios para que exista. El museo va a jugar un papel muy importante para entender esa simbiosis, a veces positiva, a veces negativa, entre ciudad y su entorno. No, así es, de hecho, en eso que dices, el propósito y la misión del museo es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. A partir del 2007, la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades. O sea, el Homo sapiens, la especie humana, en sus 300 años de existencia, y no somos los únicos humanos, hay otras especies de humanos que surgieron en evolución, de hecho, somos un híbrido entre por lo menos tres diferentes especies de seres humanos. Pero bueno, el Homo sapiens, en los 300 mil años, la ciudad es el 0.02% de nuestra existencia. No hemos evolucionado en ciudades, no sabemos vivir de ciudades, y sin embargo, en la ciudad está el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder científico. El poder político lo vemos ahora con la decisión sobre el museo. Entonces, el urbanita va a definir el futuro de la naturaleza, el futuro del campo. La ciudad se está comiendo los campos más productivos de agricultura temporal de Tezistán. Y entonces, el urbanita, pero es el más ignorante sobre su dependencia de la naturaleza para subsistir. Entonces, el museo es un espacio democratizador en proveer de forma alternativa información a aquellos sectores, especialmente a los adolescentes, que no pudieron ir a la escuela, que no tuvieron que trabajar, y bueno, pues ahí aprenden para ser mejores ciudadanos con toda una serie de... Es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa con un joven o con un ciudadano que entra a este museo? ¿Cómo entra y cómo sale? O sea, ¿cómo le cambia la percepción? Mira, en primer lugar, en ese concepto que les acabo de describir de la ciudad, rompimos las reglas y no es un museo organizado por grupos taxonómicos de mamíferos, aves y peces, o por biomas y ecosistemas. Los biomas y los ecosistemas se miden en altitud, latitud, evapotranspiración, temperatura promedio, flujo de energía, ciclos biogeoquímicos. Entonces, el ser humano no aparece en los esquemas de organización de museos de historia natural tradicionales. Aquí hicimos paisajes porque el paisaje es el uso cultural del espacio natural y entonces se integra al ser humano con la naturaleza. Cuando tú entras, los jardines es lo primero, que son los tipos de vegetación y los paisajes agrícolas, el enfoque biocultural, los paisajes agrícolas de Jalisco. Después pasas por un edificio inspirado en el cultural Cabañas, arquitectura colonial, pero que es la ciencia árabe que nos llega por los españoles, pero que los arquitectos, Esnojeta, uno de los despachos de Noruega y Nueva York más importantes del mundo, se inspiraron en la barranca del río Santiago, que es el límite, que le pone límites a la ciudad, que es lo que los economistas no entienden, que la termodinámica nos impone límites. El crecimiento permanente es dañino, se llama cáncer si es de fisiología, el crecimiento constante de las células. Y entonces pasas por un cañón donde el agua conceptualmente erosionó ese bloque de concreto inspirado en el bloque y con los patios interiores del cultural Cabañas. Y entonces transformó y distorsionó los cuadrados en meandros curvos. Hicieron un gran cañón por donde pasa el visitante y empieza una experiencia inmersiva, aunque no entre al museo. Pero ya entrando al museo, vas de la sala de ciudad, pasas por la del campo que rodea la sala de ciudad, y de ahí puedes ir a la montaña, a los lagos, a la costa o al altiplano árido. Eduardo, nos queda un minuto. Si alguien quiere conocer, no físicamente el museo, pero entender el museo, ¿dónde puede visitar alguna página que pueda entender de qué se trata? ¿Por qué? Si nosotros, tú y nosotros decimos que es tan importante para la ciudad de este museo, ¿dónde lo pueden conocer? Mira, está la página web del Centro Cultural y aparte voy a subir ahora una serie de artículos. El Conacyt sacó un artículo hace tiempo, pero el gobierno federal, igual que nos cortó el presupuesto del museo hace dos años y medio, también cortó la página de divulgación de Conacyt, pero está disponible. Entonces, en la página del Centro Cultural, y voy a poner unos artículos que están en prensa para que la gente lo pueda ver. Que busque Centro Cultural Universitario en Internet y ahí van a encontrar sobre el Museo de Ciencias Ambientales. Así es. Perfecto. Y pues vamos a empezar a organizar visitas. Están invitados ustedes tres para que vengan. Hay que buscar a los no convencidos. Nosotros ya estamos, Eduardo. Muy bien. Gracias. Un abrazo. En un fin de semana así nos alcanza a visitarlo, ¿verdad? Sí. Sí. Un abrazo, Eduardo Lantana. Muy bien. Director del Museo de Ciencias Ambientales. Vamos a ir, bueno, yo creo que sí es fundamental entender que esto es algo más que un museo, que lo que está en juego no es solamente quien ejerce el presupuesto, sino qué queremos hacer con él y cómo este presupuesto puede lograrse o integrarse a el desarrollo de las comunidades cercanas de Zapopan. Pero bueno, ya es lunes. De Xview ya están Paco y Pati. Vámonos con Xview. Xview de Megacable. Ya nada es igual. Presenta. Xview con Pati Gallardo y Paco González. Paco, Pati, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pati primero. Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo los trata el inicio de semana? No, hombre, padrísimo. Vea la cara de a gusto. Yo digo que bien, pero se aceptan opiniones. Si tuviéramos tiempo, no daríamos. Podría ser su amigo y no pasa nada. El señor Sierra, por el contrario, Paco, está feliz, 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 porque mañana es martes, entonces ya tiene que gozar su lunes. Me empiezo a programar. Pero, ¿qué tenemos, Paco? Damas y caballeros, tenemos un inicio de semana emocionante, trepidante y lleno de buenas noticias, cortesía nuevamente de Xview, una plataforma que nos permite divertirnos. Y les tengo una buena noticia porque tenemos el regreso a clase. ¡Qué alegría! Porque Megacable te ofrece una promoción que va con todo. Internet a 100 megas, TV interactiva y tus plataformas de streaming favoritas. Netflix, Amazon Prime y HBO Max y Telefonía Fija ilimitada, juntos por 750 pesos al mes. Precio congelado, congelado por un año. Con Megacable disfruta el presente, disfrútalo ahora y además otra buena noticia porque estamos comenzando el lunes con muchas buenas HBO Max en Megacable. Y si ya tienes tu paquete de HBO por Megacable, no olvides que también tienes HBO Max, lo mejor de Cartoon Network, DC Comics, Harry Potter y mucho más. Es entretenimiento al máximo. Si todavía no lo tienes, te paso el número mágico. Es el 33, 96, 90. Uno, dos, tres, cuatro. Y, Pati, tenemos también mucho deporte por ahí y de buenas porque ganó la fiera. Ganó la fiera. ¡Qué barro, Pati! Pero, a ver, ya se acabaron las Olimpiadas. ¿Ahora qué vamos a ver? Ya, por fin se acabaron las Olimpiadas. Digo, una semana muy bonita. Vamos a ver, por ejemplo, cómo le va al Barcelona ya sin Messi, no en este no era. Pero eso puede esperar un poquito porque para esta semana tenemos fútbol de calidad, señores. Y es que, obviamente, hoy lunes es lunes de Liga MX con el partidazo entre Pachuca y el Atlas. ¿Cómo no? ¡No, hombre! Obviamente. Una de las posibilidades para Messi es el Atlas, ¿verdad? Sí, obvio, obvio. A ver si alguien puede romper la maldición del Atlas, pues sería Messi, aunque no sé si funciona a la inversa. Pero como ayer circuló ese meme, está bien el Atlas, pero ¿a quién quitas de la alineación? Esa es una bronca. No, pues puede ser el banca. Sí, es muy complicado, pero para eso podemos ver el partido de esta noche para decidir a quién quitamos. Hoy, 9 de agosto, a las 9 por Fox Sports, canal Mi 303, en alta definición para que no se les hagan bolas, pues no vayan a pensar que ya está Messi jugando ahí con la calidad de jugadores que ya tenemos en el campo, ¿no? Claro. Sí, sí, porque puede pasar. Pero también, si de plano la Liga MX pues les parece que no es de tan alto nivel, tranquilos todos que tenemos la Conca Champions en donde el Monterrey se va a enfrentar al Cruz Azul en esta semifinal de ida después de, me parece, cuatro meses de inactividad. Se enfrentan en esta semifinal el 11 de agosto a las 9 de la noche por Fox Sports y en la otra semifinal obviamente la América de Alex Sierra, ¿verdad? Claro. Contra Filadelfia la semifinal 12 de agosto a las 9 de la noche por Fox Sports. ¿El Filadelfia de Thomas Jefferson? Sí, sí, sí. Contra la América de Alex Sierra. Alex Sierra, no, bueno. Tú dime. Sí, le ando pegando. Sublime, sublime. Le ando pegando, ya. ¿Algún otro deporte para ver, Pati, rápidamente? Pero, por supuesto, más fútbol porque tenemos la Supercopa en donde se enfrenta el Chelsea contra el Villarreal en esta final el 11 de agosto a la 1.30 de la tarde ideal para verlo botaneando, cervecita, ya saben, a gusto. Como nos gusta, Diego. Claro, claro. Algo decente, horarios decentes, no como los Olimpiados. Se conoce. Claro, por supuesto. Hablan al tanteo. No, hablan al tanteo. Necesitan el pretexto del reporte. Claro. Perfecto. Si no se ve mal. ¿Y béisbol, Pati? Béisbol, también los Dodgers contra los Mets este 14 de agosto a las 6 de la tarde por Fox Sports. Y también, si les interesa, la liga de verano de la NBA donde, pues, podemos ver a los novatos que acaban de ser seleccionados en el draft. Pueden ver el partido de New Orleans contra Chicago 9 de agosto a las 2 de la tarde o el de los Brooklyn contra los Memphis el 9 de agosto igual a las 4 de la tarde. El 9 de agosto está para que no nos levantemos del sillón en todo el día. El mejor día. Fantástico. Perfecto. Muchas gracias, Pati. Y bueno, para quedarse en casa, ¿qué hay, Paco? Damas y caballeros, pues, la primera buena noticia hoy es 9 de agosto. Eso quiere decir que hoy no nos levantamos más que para evitar la tortícolis y que de repente ahí la asiática se nos petrifique. Entonces, es el día perfecto, es el día soñado y en lo que se anuncia el fichaje de Messi al club deportivo de Pati Plan, que yo siento que se dirige a los altos de Jalisco, este no del jugador argentino. La risa de Pati al fondo, ¿eh? Sí, sí. de incidentales. Pati, ¿sabes algo que no sepamos? No, 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 es que también me parece muy factible evidentemente. Ok, perfecto. Está bien, entonces, ¿qué, Paco? ¿Qué vamos a ver? En lo que eso sucede para divertirse en casa tenemos Shark Tank, que continúa con su sexta temporada. Lo mejor de Shark Tank México está en la pantalla de Sony Channel. La verdad, es un programa que te diviertes de lo árbaro con los proyectos que traen los jóvenes empresarios desde el CBD, educación sexual, salud emocional, todo es comercializable, sobre todo cuando lo presentan ante los tiburones. Estos empresarios que están viendo dónde le meten el dinero, acompáñanos para ver qué opinan Braulio Arzagúa, Débora Dana Deida, Alejandro Rosespíndola, Marisa Lazo Tapatía, Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera, Marcos Dantes, bueno, todos estos tiburonajos están viendo cuál es el negocio del futuro. No te lo pierdas, es todos los viernes, ya te dije, por Sony Channel que es el canal 1210 en HD Caballeros, díganme que sí están viendo Shark Tank México. Claro. Perfecto. Sí, yo voy a comer su pastel en vivo. ¿De veras? Sí, no te quedas. ¿Me olvidas? Bueno, ¿algo más Paco? Y rapidito, ya tenemos los finales de temporada y nuevos episodios. En los nuevos tenemos la quinta temporada de Riverdale, esta serie basada en los cómics de Archie el 11 de agosto a las 8 y media de la noche por Warner, que es el canal 1212, y te quedas en Warner el 12 de agosto para ver el fin de temporada de Flash, séptima temporada del héroe más rápido del mundo. Para los pequeñines, el 15 de agosto, Miraculous, Nueva York, he resumido esta serie de televisión con la heroína Ladybug. estrena esta cinta el 15 de agosto a las 8 de la noche por Disney Channel. Disney Channel es el 1260, te pasas de Warner a Disney, y para los que están añorando los tiempos del pasado, Jurassic World, el reino caído, es el mismo 15 de agosto a las 10 de la noche por Star Channel. Star Channel es el 1202. Si no los puedes ver, no te preocupes, que gracias a XView de Megacable puedes reiniciar la película, verlas cuando, como y donde quieras. No lo olvides, tenemos muchos estrenos y para rentar, por cierto, ya viene por XView Medios Hermanos la comedia de Luis Gerardo Méndez está su sabrosón en el cine, se va a disfrutar más en casita, entonces, échate unos buenos partidos de la Liga MX, luego la llegada de Messi y rematas con Medios Hermanos de Luis Gerardo Méndez. Yo creo que está completito, 9 de agosto, ya para no levantarse del sofá decretado por Patti. Paco, Patti, muchas gracias. Buenas recomendaciones para esta semana. muchas gracias Paco y ya sabe, a la hora que quiera, como quiera y donde quiera, me es XView. Perfecto. Bueno, pues gracias también a quien hizo posible el programa el día de hoy y que a Toribio estuvo en la producción, Patti Sánchez en la información, Javier García en la operación, Alejandro Sierra, Augusto Chacón y un servidor Diego Petersen. Le damos las gracias, le deseamos muy buen fin, fin de semana, no va, inicio de semana. Yo por mí, yo por mí, yo por mí. Habías empezado bien. Erika se levantó de la silla. Erika dijo ya y nos veremos. Y aquí Chacón dijo que lo que no se resolvió el lunes ya huele a fin de semana. Ya huele a fin de semana. Intensa. No, pues ya lo podemos recorrer. Muchísimas gracias a usted que participa en el programa, no podemos leer todas las respuestas, pero hoy sí hubo mucho, a ver si mañana le damos una vuelta. Gracias. Vámonos. Hasta mañana. Xview de Megacable. Ya nada es igual. Presentó. Bansy. Un banco entre personas presentó. Así las cosas, Jalisco. Este es tu tiempo. No pierdas nada de él. No dejes que se escurra como el agua entre tus manos. Quizá existieron tiempos más bellos, pero este es el tuyo. El tiempo es la moneda de tu vida. Tú debes gastarlo. No dejes que otros lo gasten por ti. Ni pasado, ni futuro existen. Todo es tu presente. Este es tu tiempo. Vívelo hoy. Bansy. Un banco entre personas. Hay tantos otros asuntos. Tenemos una política de pruebas. So we have people coming in to this country. Para organizar la educación a distancia. Emilio L presentó una denuncia de hecho. Yo apoyo a Joe Biden para el presidente. Así las cosas, Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas, críticas sin rodeos. Estás escuchando Do-do-ble-u 101.5 Y esto es 1, 2, 3, 4 Verano Doble-u Vamos a escucharnos Do-ble-u Verano Doble-u Radio Vamos a escuchar